Se venvenidos al Jordan News, un segmento en el canal en donde diariamente les traigo algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología. Y el día de hoy gente tenemos tres noticias super pero super interesantes. Así que vamos de una vez con los titulares. Samsung se adelanta al tiempo y comienza a hablar sobre las novedades que tendríamos gracias a la implementación del 6G. El Reino Unido sacará a Huawei de toda su infraestructura 5G. Oppo lanza un nuevo dispositivo económico y estamos hablando del Oppo A12F. Y bueno ya la noticia bonus tiene que ver con un purificador de agua que vamos a poder cargar a todos lados. Estamos hablando del Quinch Z. Ahora si conociendo todos los titulares les quiero invitar a que dejen su mega like azul para que YouTube recomiende este video y el canal continúe creciendo. Y también para que el tío Iron les diga. Que buena onda. Ahora si vamos a comenzar de una vez. Bueno gente vamos de una vez con la primera noticia y como les dije en los titulares tiene que ver con Samsung. La cual se está preparando para el 6G y nos cuenta también algunos de los beneficios que vamos a poder obtener gracias a la implementación de este. Y esto lo conocemos gracias a un documento de desarrollo que muestra todas las novedades. Y en esta ocasión les voy a resumir algunos de los puntos principales. Según informa Samsung la visión que tienen es poder llevar la próxima experiencia hiperconectada a todos los rincones de nuestra vida. Pero lamentablemente no tenemos implementado aún el 5G en el mundo completo. Y bueno ya nos están hablando del 6G. Ellos están claros de que el 5G aún está en pañales pero quieren adelantar el proceso que va a conllevar el desarrollo e inclusive la implementación del 6G. Pero lo que más llama la atención en esta ocasión son las fechas. Y Samsung espera que la finalización del estándar 6G y la fecha de comercialización de la misma sea en el año 2028. Mientras que la comercialización masiva ellos esperan que llegue en el 2030. La compañía también nos dice que tanto los humanos como las máquinas serán principales usuarios del 6G. Esta se caracteriza por la provisión de servicios avanzados como la realidad extendida verdaderamente inmersiva. Holograma móvil de alta fidelidad y también la réplica digital. Como pueden ver gracias a estos tres beneficios. El ámbito de la medicina o también las presentaciones en nuestro trabajo se va a facilitar bastante. Ahora bien, ya entrando en un apartado un tanto más técnico y que muchos de ustedes quieren conocer. Es que Samsung dice que el 6G ofrecerá una velocidad máxima de 1000 GB por segundo. Y una latencia inferior a los 0,1 milisegundos. O sea, 50 veces la velocidad de datos máxima y la décima parte de la latencia del 5G. Si quieren conocer más detalles aquí debajo les voy a dejar el documento y también el link al newsroom de Samsung. Para que se empapen muy bien sobre este tema. Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión sí que es bien lamentable. Y sucede que el Reino Unido va a eliminar a Huawei de su infraestructura 5G. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, principalmente seguridad. Asimismo lo ha dicho este gobierno en un comunicado que les voy a dejar aquí debajo. Y dice que la compra de cualquier equipamiento 5G de Huawei queda bloqueado a partir del próximo 31 de diciembre de este año. Y se instaurará también la obligación de eliminar cualquier equipo de la empresa relacionado con el 5G antes de finalizar el 2027. Como les dije anteriormente, esta decisión se ha tomado principalmente por la seguridad del país. Tal y como declaran en el comunicado. El país se rige por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Huawei. Y también por los consejos técnicos que ha obtenido de sus propios expertos en ciberseguridad. Muy lamentable esta noticia realmente. Sabemos que Huawei es una empresa súper grande, muy innovadora. Y que ha trabajado arduamente en la implementación y desarrollo del 5G. Bueno gente, ya la tercera noticia en esta ocasión tiene que ver con el lanzamiento recientemente del Oppo A12S. Un dispositivo bien básico en el apartado de los internos, pero que llega a un precio bastante económico. Así que vamos a darle brevemente un vistazo a todas sus specs y también su diseño. Como pueden ver, el dispositivo viene con un diseño bien básico. Una doble cámara colocada en posición horizontal en la parte trasera. A un lado tenemos el flash LED. También en esta parte trasera tenemos el lector de huellas dactilares. Y ya en la parte frontal tenemos una pantalla bastante grande. Que es exactamente de 6,2 pulgadas. En la parte superior como pueden ver tenemos el notch tipo gota. Y ya entrando al apartado un tanto más técnico. La pantalla cuenta con tecnología LCD. Cuenta con el chip Helio P35. 3 GB de memoria RAM. 32 de almacenamiento interno que se puede ampliar hasta 256 gracias a microSD. La cámara frontal es de 5 megapíxeles. Y ya la cámara dual trasera es de 13 más 2 megapíxeles. La batería de este es bien grande. Estamos hablando de una de 4,230 miliamperios. El sistema operativo es Android 9.0 bajo color OS 6.1. Y ya hablando sobre el tema que a todos nos interesa que es el precio. Este ha salido oficialmente en Cambodia. A un precio de 129 dólares. Comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre este nuevo dispositivo gama de entrada que ha presentado Oppo. El precio si que está bien económico realmente. Bueno gente ya la noticia bonus del día de hoy tiene que ver con el Quinch Sea. Este es un gadget portátil y barato que va a permitir convertir el agua del mar en agua potable. Si que me ha llamado muchísimo la atención esto. Ya que posiblemente este gadget podría eliminar la escasez de agua en el mundo. Como pueden ver este cuenta con un diseño bien bonito y que también es muy portable. Pero la principal pregunta en esta ocasión. ¿Cómo puede este pequeño aparato hacer que el agua del mar sea potable? Y bueno para conseguirlo la compañía ha revelado que combina un filtro triple. Que elimina sólidos en suspensión, bacterias, virus, parásitos y microplásticos. También este cuenta con un sistema hidráulico que genera presión hasta 60 bares. Y una membrana de osmosis inversa que permite eliminar las sales del agua marina utilizando energía humana. O sea que vamos a tener que palanquear para poder purificar el agua. Y bueno gente antes de finalizar con este gran video. Les quiero invitar a que dejen su gran like, compartan y se suscriban en este gran canal. Ya que la familia se está haciendo mucho más grande cada día. Como ya la gran mayoría de ustedes saben diariamente estamos publicando interesante contenido sobre tecnología. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en una próxima.